Bienvenidos a nuestro semanario Orbe 21, este espacio que tenemos para compartir las noticias de la Iglesia en Argentina, en Latinoamérica y en el mundo entero. Bienvenido Padre Jorge, ¿cómo estás? Hola Gabriela, hola a todos. Muy bien, aquí estamos en una semana con muchas novedades. El Papa Francisco nos ha hablado a todos. Exactamente, hace muy poquitos días el Papa Francisco firmó en Asís su tercera encíclica, Fratelli Tutti. Así que es algo, me parece, muy importante y que nos va a permitir hablar mucho tiempo. El Papa Francisco nos da tema durante mucho tiempo con esta nueva encíclica. Así es, es una encíclica muy importante, muy rica y vamos a tener que meditarlo despacito. Para hablar de Fratelli Tutti, estuvimos en la sede de la Conferencia Episcopal Argentina con su presidente, el Obispo de San Isidro, Monseñor Óscar Ojea. Muchas gracias Monseñor Ojea por este ratito, por conversar con nosotros sobre Fratelli Tutti, esta nueva encíclica del Papa Francisco. No, al contrario, encantado Gabriela de poder estar con ustedes. Los obispos nos invitan a leer a Fratelli Tutti, esta nueva encíclica del Papa, de manera directa. ¿Cuáles son las dimensiones que Francisco toca en esta encíclica? Bueno Gabriela, yo voy a citar tres, pero seguramente hay más ejes transversales de la encíclica. El primero me parece es la dimensión universal del amor. El Papa se basa, o se inspira en primer lugar en San Francisco de Asís, que se sintió hermano de todos, hermano de todas, de todas las criaturas, hermano de la muerte también, a quien llama hermana. San Francisco de Asís tenía una relación armónica con el cosmos, con todos los demás. ¿Por qué? Porque la libertad que le da la pobreza a San Francisco es inmensa. Entonces desde esa libertad él puede sentirse hermano de todos. Y por otra parte el Papa también toma, como fuente inspiradora, más honda, la palabra de Dios, la parábola del buen samaritano. Y el buen samaritano sabemos que se ve a sí mismo en el hermano caído. Hay una dimensión de ser humano. El Evangelio no nos habla del rol. El rol es el rol del levita y el sacerdote que pasan de largo. Es el hermano universal que ve en el hermano, que es nadie, a otro sí mismo. Por eso es muy importante que se haya basado en la parábola del buen samaritano. El Papa nos propone esta realidad evangélica de hacernos hermanos de los demás, incluso de los que están lejos. Está en la base de la predicación del Papa Francisco. No es un amor sentimental, es un amor concreto. Es algo que se fundamenta en la dignidad de la persona. El Papa en el primer capítulo nos habla de las sombras que obstaculizan esta fraternidad. Sombras en un mundo cerrado. Entonces nos habla de la necesidad de apertura. Y se lamenta que la palabra apertura esté como cooptada por la economía. Hoy cuando se habla de apertura, se habla de apertura económica. Y en realidad el término apertura debería aplicarse más a la apertura de corazón, a la apertura cultural, a esa dimensión del amor que hace que yo pueda crecer con el diferente o crecer con la diferencia. Esto es clave para la encíclica. Lo ha dicho el Papa también Amoris Laetitia cuando dice que el amor matrimonial de alguna manera tiende a expandirse y se difunde en un amor universal. Lo mismo que el amor de amistad. De alguna manera cuando uno siente que está amando a una persona y siente como esa revolución interior que también tiene que ver con el enamoramiento, no solo nos parecen más buenas todas las cosas, sino que uno tiende a hermanarse con aquellos hermanos que son distintos. Es como que recobrar fuerzas para poder vivir esa fraternidad universal. Pero entre las oscuridades el Papa dice que estamos aislados, construimos muros y quedamos presos dentro de esos muros sin alteridad. El Papa nos habla de que estamos en el mundo, en este mundo globalizado. La globalización nos acerca, pero no nos hace hermanos, no nos hace fraternos. Nos iguala a un nivel muy abstracto, muy abstracto, pero no tiene la profundidad que tiene la fraternidad. Entonces nos dice que nosotros en el mundo, por un lado, actuamos como consumidores de objetos, por otro lado como espectadores de la vida, pero nos cuesta interactuar. Estamos solos. A esto se suma que hay como un licuamiento de la propia identidad y una suerte de pérdida de la memoria histórica. Como si el mundo empieza cuando yo empiezo. Todo empieza conmigo, yo soy ciudadano del mundo, yo pongo condiciones, yo puedo ir a cualquier país, pero en el fondo mi pertenencia a una comunidad, mi pertenencia a una familia, mi pertenencia a una cultura, mi pertenencia a un pueblo, va a decir el Papa. Aquí me detengo un segundito. La noción de pueblo del Papa Francisco, él la toma del Concilio Vaticano II. En la Constitución Lumen Gentium dice claramente la Iglesia que la misma Iglesia es un pueblo unido. Pero no con cualquier unidad, sino que es un pueblo unido con la unidad de la Trinidad. A semejanza de la Trinidad, la Iglesia es un pueblo unido, pero la Trinidad está continuamente, dinámicamente saliendo de sí misma y está viviendo en relación continua. El Padre está engendrando al Hijo de toda la Eternidad y ambos aspiran al Espíritu Santo. La Eternidad es un... Nuestro Dios es amor y por eso es dinamismo. Nuestro Dios es puro dinamismo, es puro salida de sí mismo. Bueno, la Iglesia, pueblo de Dios, es un pueblo unido lleno de relaciones, lleno de rostros concretos que van haciendo y desarrollando un proceso histórico. Este pueblo se encarna en las distintas culturas y las distintas culturas tienen enormes riquezas que nos hacen mejores personas. Entonces es como que está flotando en toda la encíclica esto de lo que nos perdemos cuando nos dejamos de abrir a las culturas de los demás. Entonces está toda esta dimensión maravillosa del amor abierto, del amor al diferente, de la necesidad de enriquecernos y de no perdernos la riqueza que nos dan los otros. En lugar de construir muros, en lugar de encerrarnos dentro de nosotros mismos y en lugar de vivir como espectadores y consumidores. Después, en segundo lugar, un eje importantísimo es la dignidad humana. Que también es un tema muy importante en el papado de San Juan Pablo II. El Papa se inspira en el encuentro con el imán Al-Tayev en Abu Dhabi. Este ha sido un encuentro importantísimo porque, además de haber coincidido en elegir el diálogo continuo como camino en la relación interreligiosa, la colaboración como conducta habitual y, al mismo tiempo, yo diría como método y como criterio, el conocimiento recíproco, la necesidad del conocimiento recíproco. Ellos, además de haber acordado en estos puntos tan importantes en esa trascendente reunión y en ese documento que han firmado, coinciden en la dignidad humana que está en ser hijos de Dios. Todos los seres humanos tienen los mismos derechos y tienen la misma dignidad. Uno, no por nacer en tal lugar de la tierra, tiene que tener menos desarrollo, una vida inferior y tiene que tener menos dignidad. Esto aparece clarísimo en los textos, en el texto que afirmaron el imán. La pandemia nos obligó a pensar en las personas y hemos encontrado un mundo con enormes inequidades. Entonces, lo que resalta el Santo Padre es esta verdad objetiva de la dignidad humana. Debe indignarnos, dice el Papa, cuando nosotros vemos las situaciones de tantos niños, cuando vemos situaciones humanas de migrantes, cuando vemos el tema de los migrantes en la sociedad en que vivimos, muchos ellos obligados a migraciones forzadas que no pueden aportar en los países a donde van la riqueza de su cultura. El desarraigo es tan grande que deben amoldarse a una globalización fría, inhumana, que los obliga a considerarse inferiores a los demás, en muchos casos a menospreciar la propia cultura y así se da como una licuación de la propia identidad y de la pertenencia al pueblo. Este tema de la dignidad está presente en toda la encíclica y la necesidad de indignarse frente a esto, para poder remover las causas de cómo se lastima la dignidad de la persona, que es una verdad que está más allá. El tercero me parece la reafirmación de principios esenciales de la doctrina social de la Iglesia. Uno de ellos es la función social de la propiedad privada, que hace más de 100 años que está denunciada por la Iglesia, pero que siempre parece una sorpresa. El Papa cita un texto de San Juan Pablo II en la encíclica Centesimus Sanus, en donde el santo nos dice que El destino común de los bienes es una doctrina tradicional en la Iglesia, en los santos padres. El destino común de los bienes es anterior a la propiedad privada, porque el hombre, según nuestra doctrina, es administrador de los bienes. El hombre administra los bienes de la tierra que el Señor se los ha otorgado como don y esto requiere el dinamismo de poder socializar sus bienes, esto es, de hacer rendir y fructificar sus bienes. Hoy diríamos, los bienes tienen que convertirse en fuentes de trabajo. El tema del trabajo es importantísimo en la encíclica, como lo fue importantísimo en laudato si. El Papa dice que no es digno de una persona estar recibiendo subsidios eternamente. El tema del trabajo, además de ordenar la vida, nos hace sentir corresponsables de un proyecto de pueblo común, nos hace sentir partes pertenecientes a la sociedad, nos eleva como persona, nos hace sentir dignos. Sin trabajo el hombre está como fuera de la producción, entonces se siente más inútil y al mismo tiempo se siente mirado de una manera perjudicial para su dignidad personal. Este tema está muy presente. Para mí, estos tres ejes son muy importantes. La dimensión universal del amor, el tema de la dignidad humana y estos temas de la doctrina social de la Iglesia que no pueden sorprendernos. Es decir, la propiedad privada tiene una función social, eso lo ha afirmado siempre la Iglesia y lo han afirmado siempre los pontífices. Muchas gracias, Padre. Mi nombre y apellido es Bogarín Griselda y estamos en el distrito Quilme, el barrio Papa Francisco. Este comedor surgió en las casas, así que ahí estuvimos con la vecina que nos ayudábamos unas a las otras, dando la copa de leche. Primero venían los chicos y bueno, después siguió surgiendo así, después ya conseguimos el terreno este. Y lo doné para acá, para hacer un comedor. Nosotros a las 8 de la mañana venimos porque tenemos que carrear el agua y después, a veces cuando no tenemos gas, hacemos juego, prendemos juego, así que la comida más o menos está 12 y media, una, sabe está la comida. Más o menos 200 personas vienen a retirar comidas. Te voy a contar una experiencia. Tuve mi hija muy, muy enferma, que los doctores ya no le daban vida. Entonces yo le pedí a Dios, le dije que sean sus manos, la que está tocando de mi hija y que no sea la mano de un humano. Y porque el doctor me dijo, mañana le saco el oxígeno y tu hija no va a vivir. Y mi hija hoy tiene 22 años y una beba de un año. Hay momentos puntuales en la vida que Dios nos toca y nos redirige, ya sea catequista, ya sea algún servicio. En este caso, a Griselda en el dar, el poder ser solidaria con los demás. Esta firme convicción, esta firme que le da interés a su persona y también que le hace bien a los demás y también le hace bien a ella. El dar siempre hace bien. Yo también necesité mucho. Yo también necesité y no tuve para comer. Y entonces esa fue mi idea de ayudar a los que más necesitan. Y bueno, darle todo lo que me pudieron ayudar a mí de devolverles a ellos. De ayudar a toda la gente. Y bueno, yo también soy humilde y bueno, y así también ayudo a los demás. ¡Gracias!